La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha incorporado a las mujeres gestantes y a las personas que tengan hijos de dos años o menos, entre los grupos que pueden ser exonerados de la obligación de ser miembro de mesa durante las elecciones regionales y municipales 2022. A través de un sorteo público, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ODP de Huancayo, seleccionó a un total de 10.044 ciudadanos, entre titulares y suplentes, quienes serán miembros de mesa para las elecciones regionales y municipales 2022 que se llevará a cabo este 2 de octubre. Para este efecto, la ODP Huancayo sortió a tres miembros de mesa titulares y tres suplentes para cada una de las 1.674 mesas de sufragio que deberán instalarse en 37 distritos y 14 centros poblados, donde votarán aproximadamente 491.373 electores. Cada mesa de sufragio está reservada para 200 electores como mínimo y 300 como máximo. Tras el sorteo, la ODP Huancayo publicará con carácter preliminar la lista de miembros de mesa para que cualquier ciudadano o cualquier personero pueda formular las tachas que estime pertinente dentro de los tres días hábiles contados a partir de la publicación. Los miembros de mesa serán preparados por los especialistas de las oficinas descentralizadas de procesos electorales y podrán participar en las jornadas de capacitación previstas para los domingos 18 y 25 de septiembre. La multa por no ejercer el cargo de miembro de mesa es de 230 soles. Asimismo, los miembros de mesa que ejercen el cargo recibirán una compensación económica de 120 soles por cada jornada electoral, primera y segunda elección durante las elecciones regionales y municipales 2022. Asimismo, se da a conocer que los ciudadanos y ciudadanas que tengan mayores probabilidades de presentar complicaciones si se contagian de COVID-19 cuentan con facilidades para exonerarse de la obligación de sufragar y de integrar una mesa de votación. Frente a ello, la OMP ha incorporado a las mujeres gestantes y a las personas que tengan hijos de dos años a menos entre los grupos que pueden ser exonerados, donde también se encuentran las personas que padecen afecciones cardíacas, enfermedades pulmonares, cáncer, diabetes, obesidad, hipertensión arterial y otras dolencias. En caso de embarazo, deberán presentar un certificado o constancia, informe médico o control prenatal actualizado y firmado por un profesional de salud. En caso de tener un hijo de dos años o menos, lo que se deberá presentar para sustentar el pedido de excusa es la partida de nacimiento o el certificado de nacimiento del niño o la niña.